¡Suscríbete! Fernando Roig, ¿lo pronuncié bien, Roig? Sí, en realidad es catalán, se pronuncia Roig. Roig, me parecía que era... Sí, catalán, la I y la G, al final en catalán se pronuncia CH. Bueno, tengo acá el libro de él, yo no sé si se puede enfocar, pero es la publicidad moderna, lo sacaste el año pasado, es un ensayo. Lo sacaste el año pasado, sí, es un ensayo historiográfico, que básicamente es un recorte histórico, la investigación, que es de 1945 a 1995. Que es donde hay un recorte histórico de la publicidad bastante importante, que lo terminé en 1995 porque ahí empieza lo que la UNESCO llamó el año de Internet, porque ahí es cuando aparece Windows 1.25. Y a partir de ahí, bueno, es como que se democratiza más el sistema operativo, la publicidad empieza a entrar en otro terreno. Bueno, entonces mi recorte es más que nada de la posguerra hasta la publicidad en las plataformas digitales. Bueno, Fernando, ¿cómo sabemos la importancia que tiene la publicidad? Pero con el paso de los años fue aumentando, ¿no? Paradójicamente la importancia de la llegada a las personas socialmente. Sí, en realidad la publicidad tiene mucha historia. La primera campaña publicitaria que hizo la Argentina fue en 1864, un año antes de la guerra de la Triple Alianza. Una campaña que se hizo muy rudimentaria en Buenos Aires de esa época, que se llamaba Se viene la Esperidina. Que es un licor de naranja que se sigue vendiendo. Sí. Y en 1898 se funda la primera agencia de publicidad. Paul Ravencroft, un austríaco editorialista en la Argentina, firma el primer convenio para hacer publicidad en andenes y en los vagones del ferrocarril británico en la Argentina. Y ahí se dice, bueno, que empieza la publicidad argentina más, digamos, de forma más estructural. ¿Cómo evolucionó? Si bien eso lo decís en tu ensayo, ¿cómo evolucionó? ¿Cómo ves vos la evolución de la publicidad? La publicidad tiene, digamos, varios aristas. Porque vos podés decir, bueno, es un motor de la economía, ¿no? Sobre todo de la economía de libre mercado. Pero también es un dispositivo cultural, porque influye en las prácticas culturales de las personas. Cambian los estilos, las formas de consumo, las maneras de comunicarte, el imaginario social. Es un dispositivo desde ese punto de vista muy poderoso, ¿no? Desde el punto de vista ideológico, cultural, social, gravita muchísimo, sobre todo en las sociedades occidentales. Sí, estamos hoy en un tema, yo diría, un tema bastante tocado hoy, es el tema de la publicidad y la llegada a los jóvenes, ¿no? Si hablamos sobre todo del ámbito político, muchos le atribuyen quizás, como uno de los fenómenos también, a Javier Milei de la publicidad en redes. ¿Qué te parece esta afirmación? En realidad es más que publicidad, es propaganda política. ¿Cuál es la diferencia? La publicidad es una técnica de comunicación comercial. Por eso cuando dicen publicidad política está mal utilizado. No, en realidad es propaganda política. Porque la propaganda, si bien usa las mismas herramientas que la publicidad, no tiene objetivos comerciales, sino que tiene objetivos culturales, ideológicos, sociales. Por eso se habla de propaganda política y de publicidad comercial. Lo que pasa es que en el manejo cotidiano la gente le puede llamar publicidad, también le llaman marketing político, que es otra cosa. Entonces se mezcla todo. Pero a nivel profesional no podés mezclarlo. Tenés que tener una rigurosidad en la terminología y en el manejo de la técnica. Una cosa es una campaña política y otra cosa es una campaña publicitaria. Aunque usan las mismas técnicas, los objetivos son diferentes en ese sentido. ¿Cómo crees que la manejó en ese sentido la campaña política Javier Milei? Yo creo que la manejó... Bueno, el fenómeno Milei es un fenómeno sociológico para estudiar, porque en realidad lo que los chicos votaron ahí es, digamos, el envase Milei. Porque en realidad el contenido es un contenido que tiene 150 años. Es como el fenómeno de... Siempre digo el fenómeno de Fernet. El Fernet tiene 200 años de origen italiano y vos le vas ayornando el envase y parece que fuera un producto moderno. Pero en realidad el contenido, cuando vos lo empezás a analizar desde el punto de vista político, ideológico, es un contenido... Él habla de la escuela austríaca, por ejemplo. La escuela austríaca es de fines del siglo XIX. Habla del neoliberalismo. El neoliberalismo es más reciente. Pero en realidad lo que se votó ahí no es el contenido, porque si vos haces un análisis, un testeo de la plataforma de Milei, la mayoría no sabía qué era lo que estaba votando. En realidad lo que llamó la atención de la estrategia política es la construcción de un personaje. Se ha construido un personaje donde obviamente una parte atractiva fue para los chicos, porque ese personaje entrerroquero, revolucionario... Hay un libro ahora que se llama Cuando la revolución es de la derecha. Es un fenómeno muy interesante. Ahora, cuando vos vas al meollo de la cuestión, al contenido, te das cuenta que no es nuevo lo que se dice. Inclusive ya se aplicó muchísimas veces en la Argentina y todas las veces que se aplicó hemos chocado la calesita. Es así. Lo que pasa es que Milei llega por un montón de factores. La frustración de este gobierno, la plata que no alcanza, el querer algo nuevo. Hay un montón de factores que incidieron que en el balotage llegara a Milei. Más allá de los juicios personales que pueda tener uno. Pero es un fenómeno social y sociológico que lo están estudiando en el mundo. No solamente acá. Una persona que te dice todo lo que se te viene encima y la gente lo vota. Cuando ni Macri ni Menem, Menem lo había dicho, sí. Hubiera dicho todo lo que iba a hacer, no me votaban. No, lo votaban. Sin embargo, Milei dio vuelta a esa estrategia. Y te está diciendo, mirá que lo que viene es malo. Como decía Churchill, solo le prometo sangre, sudor y lágrima. Y bueno, yo creo que esa estrategia obviamente funcionó, pero no solamente por la estrategia de Menem, sino por un contexto que ayudó a que este personaje subiera. ¿Cómo somos los argentinos en cuanto a diagramar o programar, o no sé cuál sería el término, una publicidad socialmente en diferencia de otros países? ¿Hay alguna diferencia? Mirá, yo laburé afuera también, como publicitario. Sí. No soy solamente... Perdón, porque se dice que somos muy creativos. Sí, la verdad que te digo, a eso te doy fe, porque yo trabajé casi tres años en el exterior. Y como siempre digo, futbolista, psicólogo y publicitario en el mundo está lleno. Y con un reconocimiento muy importante. Sí. La publicidad argentina, las carreras de publicidad en Argentina. Yo coordino la carrera de publicidad en ICED en el instituto, pero fui director en varias universidades de la carrera. Y la verdad que la publicidad argentina, como el fútbol, está muy reconocido. ¿Por qué? Yo creo que por el propio talento del argentino, que lo ha llevado por el mundo, como hemos ganado premios en fútbol, hemos ganado infinidad de premios en publicidad, a nivel mundial, hemos tenido grandes publicitarios en la Argentina, muy trascendentes, que han colocado a la profesión muy arriba. Tiene que ver, quizás, perdón que te corte, ¿no? Tiene que ver quizás el humor que usa el argentino para hacer su publicidad. Muchas gracias. Bueno, esa es una de las cuestiones, a veces, que nos juegan a favor y a veces nos juegan en contra. ¿Sí? Y según la lectura, porque, digamos, yo te puedo hacer un chiste antes de que usted reís y después haces ese mismo chiste en otro país y te quedan ganando. Porque tenés que respetar los códigos culturales de otros países. Pero igual yo he trabajado con publicitarios argentinos que han estado en todas partes y en todas partes, yo, por ejemplo, que estuve afuera, nunca tuve las ofertas del trabajo que estuve afuera. ¿Qué te piden en otro país diferente a lo que es Argentina? ¿Cómo es una publicidad? Vamos a suponer en Francia, no sé. ¿Qué lugar estuviste a compartir? Mira, yo creo que, me parece que la publicidad argentina es una de las mejores en lo que es un chauvinista con esto. Me gusta mucho la publicidad, el humor ácido que tiene la publicidad inglesa. ¿También? Sí, es muy buena. Y España también tiene algo. Y después con Brasil, siempre estamos ahí, en los grandes premios internacionales, siempre estamos ahí. Mirá vos, no sabés. Y creo que la gente que nos escucha tampoco debe saber mucho. Sí, bueno, acá hay agencias de publicidad señeras. Vos podés ir a alguna de las agencias y vas a ver la cantidad de premios internacionales que tiene. Aquí hay gente muy talentosa en publicidad. Pero no es de ahora, viene, por eso te digo, la publicidad en la Argentina prácticamente nació con el país. No estaba conformado como Estado Nacional la Argentina y ya había, lo que llamaban agentes publicitarios. Bueno, vos hablás de una evolución, ¿no? En este ensayo. Yo te decía al principio cuál era esa evolución. Porque si nos ponemos a pensar también, pasamos de una etapa donde se hablaba del machismo y cosas que hoy no se pueden decir o incluir. Bueno, esos son códigos culturales, esos son tendencias que hay que respetar. Y eso ha pasado a lo largo del tiempo. Además del machismo, ¿qué otra tendencia se fue quedando atrás, por ejemplo? ¿Qué se te ocurra? Sí, bueno, la igualdad de género, por ejemplo, es un tema importante. La protección del medio ambiente, también. Sí, se incluyó más ahora la protección. Sí, sí, hay mucha tendencia al producto saludable. Las marcas trabajan mucho ese tema. La Argentina, por suerte, es un país de open mind, ¿no? Con la mente más abierta. Que quizás hay campañas publicitarias que las podés hacer acá. Pero hay otros países de Latinoamérica que son, digamos, más tradicionales, más conservadores, que por ahí no les gustan, ¿viste? Porque a veces te dicen, el argentino es muy abierto, muy zafado, qué sé yo. Sí, eso dicen. Sí, en realidad somos una sociedad, sí, más allá de los diferentes contextos, somos una sociedad bastante desprejuiciada con eso. Pero afuera a veces no es tan así. Entonces uno a veces tiene que cuidar los códigos, las maneras, lo que vos decís allá. Por ahí se puede interpretar mal. Y vos para acá es algo normal decir tal palabra, no, ya no lo digas. Bueno, a mí me pasó cuando trabajé afuera como director creativo. Bueno, tenía que adaptar el relato y el discurso a la cultura del lugar. Y que tiene que ser así, tiene que ser respetuoso. En tres palabras, ¿cómo describirías actualmente la publicidad argentina? La publicidad argentina... Tres palabras. En una... creatividad y efectividad, me parece. ¿Afectividad? Efectividad. Ah. Sí, es una publicidad realmente... Yo la defiendo porque la historia te lo demuestra. Con los profesionales que tenés solamente de publicidad de marketing, en el área de investigación de mercado, son profesionales muy idóneos, muy formados, con una cabeza muy abierta. Y eso nos ha hecho ganar mucho prestigio a nivel mundial. Siempre cuando competimos afuera con algunas campañas y estamos en los grandes premios, siempre tienen miedo porque está Argentina. Ah, sí, no sabía eso. Sí, es muy reconocida. Fer, ¿qué tiene una buena campaña publicitaria? ¿Qué no le puede faltar a una campaña publicitaria? Vos que tenés experiencia, que has estudiado... Sí, mira, se habla mucho de creatividad, pero la creatividad es, digamos, entre comillas, no siempre es lo efectivo porque cuando vos lanzás una campaña, hay muchos factores que inciden en que un producto, un servicio, una marca, funcione o no. Acá hay miles de ejemplos de grandes campañas publicitarias que ganaron premios y el producto no funcionó. A veces hay barreras culturales que no te permiten que el producto avance. Y sin embargo ese producto en otras partes del mundo es exitoso y viceversa. Productos que son exitosos acá, por ahí afuera no lo son. Porque la publicidad tiene que adaptarse al contexto, a las pautas culturales del lugar. Por eso se investiga tanto, sobre todo a partir de la década de los 60, con lo que se denomina la era del marketing, a la investigación del mercado, en donde vos antes de desarrollar un producto, una marca, primero testeás el mercado para ver las condiciones de posibilidad que tiene ese producto en ese mercado específico. Inclusive adentro de un país, no es lo mismo el mercado de Córdoba, que el mercado de Capital Gran Buenos Aires, que el mercado de Neuquén, que el mercado de Salta, porque son idiosincrasias absolutamente distintas. Pasa lo mismo en Estados Unidos, no es lo mismo el este, el estado de la costa este, que el centro de Estados Unidos, que la costa oeste. Son pautas culturales diferentes, hay mucha diversidad cultural. Entonces a veces las agencias de publicidad, cuando te hacen una campaña de un mismo producto, te hacen un spot para cierta etnia o cierto grupo cultural o social y ese mismo comercial después la adaptan para otra comunidad. Fer, ¿qué fue lo más extraño o quizás lo que más te llamó la atención en cuanto a publicidad? No hace falta que digas la marca. No sé, algo que hayas visto. Yo no sé si había leído un artículo donde hablaban de que había, no sé, políticos que hacían, por ejemplo, publicidades en el aire, ¿no? Salía al avión y como carteles y cosas así. Sí, bueno, hay de todo. Hay de todo. ¿Qué es lo que a vos más te llamó? Hay de todo, a veces funciona. Uno parece que tuviera la varita mágica, pero en realidad la publicidad, en cuanto a pensarla políticamente, es apenas una variable, porque cuando vos construís un personaje político o construís el relato del personaje político, puede ser Obama, Biden o puede ser Menem o puede ser Milley, o en los años 70 cuando se construyó la primera campaña publicitaria con formato publicitario fue Nueva Fuerza, que era la versión del Sogaray de la UCD que no funcionó, 2%. Entonces cuando decís, bueno, voy a hacer una campaña política y enseguida pensás en la publicidad, estás pensando mal, porque lo primero que tenés que hacer es todo un proceso estratégico, de investigación de mercado, de encuesta de opinión, de cómo se va a posicionar, está primero el marketing político que la comunicación política. Entonces hay un montón de variables que no terminan en la publicidad. La publicidad es apenas una de las variables que vos podés manejar o no, o no necesariamente no la manejás y no la usás, y usás otras técnicas de comunicación con el público. Entonces, digamos, decís, bueno, si vos hablás de un producto, sí. Ahora, si hablás de un candidato a presidente, intendente, diputado, a mí me ha tocado trabajar, no pasa exclusivamente por la publicidad ni necesariamente por los medios. Por eso se habla de estrategia. ¿Es una ciudad publicitaria moderna, Buenos Aires, te parece? ¿Cómo, cómo? ¿Es moderna en cuanto a publicidad, Buenos Aires? Argentina en general, porque yo definí el concepto de modernidad. Yo estoy, no sé si lo puedo mostrar acá, si se llega a ver, pero tengo justamente de lo que hablábamos, esta cuestión de las diferencias, que yo te decía que la gente no sabe, la comunicación política y la publicidad. Claro. Yo diría un esquema para definirlo más rigurosamente, porque en realidad la gente se mezclataba y no tiene por qué saber profesionalmente, lo mismo cuando hablas entre un médico y otro médico, hablas con un lenguaje más técnico, cuando hablas con un paciente con un lenguaje más coloquial. Bueno, acá pasa lo mismo. Entonces decís, bueno, el libro apunta a darle una rigurosidad a ciertos conceptos también. Decís, no, esto no es así, esto de tal manera, y aunque el público lo dice así, porque yo he escuchado periodistas que dicen, empezaron las campañas de marketing político. No, no, las campañas no son de marketing político, las campañas son de comunicación política. El marketing político es previo, son las estrategias de investigación, de opinión pública, de posicionamiento, de manejo de objetivos, una vez cuando vos tenés armado eso, de ahí sale la campaña y la comunicación política. Por eso, en general, que lo puse en el libro, no es lo mismo marketing político que comunicación política. El marketing político no lo ves, porque es interno, es estratégico y es confidencial. O sea, lo que la gente ve en la calle es la campaña, las piezas o en las redes o en los medios, lo que vos ves no es marketing político, lo que vos ves ahí es comunicación política, porque ves las piezas de comunicación. El marketing no lo ves, porque si vos lo ves, todo el mundo se entera de las estrategias que estás haciendo. Como un general que diga, che, voy a publicar las estrategias de cómo avanzar contra... Es el detrás de cámara, digamos. Es el detrás de cámara, exactamente. Y eso es confidencial y son los equipos de campaña y eso es a puerta cerrada. Por eso, cuando a veces un periodista dice, ya empezaron con el marketing político, le digo, bueno, ¿cómo lo sabes? Se filtró. Totalmente. Bueno, Fernando, te agradezco muchísimo tu tiempo. No, por favor, espero que disfrutes del libro. Lo voy a leer, porque aparte me interesa y como decís vos, hay muchas cosas que uno no las sabe, esa diferencia que acabas de decir vos, por ejemplo, así que seguramente lo voy a disfrutar. Mil gracias por invitarme. Quedo a disposición cuando quieras. Gracias.